El camino aquí es bastante amplio, luego el camino se angosta y en este punto pueden cruzar la cordillera. Si algo me sucediera, háblele a la niña de su padre. Quédese conmigo. Una hazaña que cambió la historia. Usted no va a ninguna parte. En esta casa no hay San Martín, ni revolución, ni guerra que valga. Esta es mi decisión. Piensa hacerse matar por esos locos. Una historia que se convirtió en leyenda. Recuerde que estamos en una guerra, mocito. Esta información es peligrosísima. ¿Usted irá por dónde? Ségame el mejor restador que tenga. Villagran, señor. A sus órdenes. Usted me pone un escorpión como guía con Darko. Es un buen hombre. ¿Usted no entiende? Nos va a llevar a todos a la muerte por ahí. A partir de ahora cada uno es centinela de su propia vida. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad. Estamos intentando algo grande, sargento. ¡Arriba! ¡A su lado! ¡A sus cabalos! ¡A los ataques! ¡A su amigos! ¡A lasrotes! Revolución. El cruce de los Andes. ¡Eramos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Gracias por ver!